Hola, soy Karla. En este video voy a mostrarles cómo invocar a Arcángel Rasiel para que pueda abrir sus puertas a muchas oportunidades. Vean el video hasta el final porque es importante que sigas siguiendo todos los pasos para este ritual de sufrir. ¡Suscríbete al like y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al like y suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!